Las personas del banco que te van a dar el apoyo o la ayuda que necesitan, creo que tienen que pensar primero ponerse en el lugar de la persona con discapacidad. Intentarles enseñar, explicarles las cosas con tranquilidad, con paciencia, con todo lo que necesiten y el apoyo que ellos crean que les pueden dar y les pueden aportar a esa persona. Las personas con discapacidad intelectual necesitan una formación financiera porque ellos trabajan, tienen domiciliada su nómina y como cualquier persona tienen que saber manejar finanzas básicas. La accesibilidad cognitiva es que la persona pueda comprender su entorno. Debería estar puesta como el diseño para todos. También los financieros tienen que ser accesibles para todos, es algo fundamental. Me apunté a este voluntariado, lo vi a través de la internet y me pareció muy interesante. Hasta ahora hubiera tenido miedo a atender a una persona con discapacidad y a no poder ofrecerle todos los servicios que me demandara. Lo mejor que me llevo es que todos estos grupos sociales que muchas veces no los conocemos que son muy cercanos a nosotros y que nos debemos apoyar y ayudar en esta sociedad unos a otros. Apunté a este voluntariado porque me pareció una idea muy buena para dar clases de finanzas a gente con discapacidad intelectual. Y en este curso nos han enseñado cómo nos tenemos que comportar para darle la formación a ellos. Siempre que haces un voluntariado, parece que tú vas a dar y al final recibes más de lo que estás dando. Pues he vuelto a recibir muchísimo más de lo que yo pretendía dar. El proyecto de educación financiera que estamos llevando a cabo, Bankia y Plena Inclusión, es una oportunidad de aprendizaje. Y yo creo que necesitamos espacios donde encontrarnos, donde quitemos etiquetas de las personas, no tengamos miedo a comprender y aprender de los demás. 공o buscar así como www.pam.com.ar que Gracián